No nos han dado respuesta, no han otorgado los oficios de comisión y por lo consecuente pues tampoco nos han reincorporado en nuestras actividades. Con ello pues estamos preocupados por nuestra situación y porque pues no se nos ha dado ninguna respuesta, ni mucho menos también se nos ha presentado un motivo del por qué no se le ha dado trámite, ni a una cosa ni a otra. ¿Cuál es lo que ha acontecido también? Que hemos enviado un escrito al gobernador del estado haciéndole el conocimiento de esta situación y hacerle o solicitar su amable intervención porque no puede ser que sigamos atravesando por esta situación.